El cruz azul recuperó su brillo y amenaza con encontrar su mejor versión en la recta final del clausura 2019, arrolló al Pachuca en el Estadio Azteca para hilar su tercer éxito, 4-1 final. La máquina gana terreno y ahora pisa zona de clasificación al sumar 18 unidades. Pedro Caixina mandó al terreno de juego una máquina enchufada. En la primera jugada, los azules se asociaron. Orbelín Pineda corrió a línea de fondo y su diagonal retrasada fue rematada por Rafael Baca para que el balón se incrustara lejos del alcance de Alfonso Blanco. El cruz azul estaba en estado de gracia. En menos de 30 segundos abrió el marcador en la cancha del Estadio Azteca. Al tiempo que al Pachuca se mostraba nervioso, eso provocó un contacto de barreiro con Milton Caraglio dentro del área. El arete argentino cayó y el árbitro decretó pena máxima. Milton Caraglio engañó a Blanco con disparo raso de Zurda para el 2-0. Sin emplearse a fondo, la máquina tenía ventaja de dos goles. Con ese marcador, el partido se fue al mediotiempo. Un cruz azul motivado ante un irreconocible Pachuca en Santa Úrsula. Para colmo de males, la meta de los tuzos volvió a caer con autogol de José Ulloa. El sudamericano peinó un balón frontal de Yotun para desviarlo directo a su propia puerta. Un lapidario 3-0 que dejó noqueado al Pachuca. Ya en la recta final, Edwin Cardona descontó con un golazo en tiro libre y Pablo Aguilar fue expulsado. Ni eso sirvió para despertar a los tuzos. Edgar Méndez y Milton Caraglio se encontraron al final para decretar la goleada definitiva. El español, desde la banda derecha, sirvió para el argentino. El potente remate de cabeza dejó la pizarra en el 4-1 final.